bienvenidos al reino sagrado soy bien y va a estar en un pequeño unboxing de una pequeña figura de world of nintendo este caso pues se trata de tetra verdad la capitana tetra de the world waker era la última que me faltaba de las tres que había chiquititas que eran un link celda y ganondorf digo tu link tetra y ganondorf y uno ya tengo los tres así que después los voy a poner juntitos para que para que se vean bien y vamos a echar un vistazo a la cajita pues ahí pone de celda de wing waker hd incluye una figura y tal tenemos allá tetra la figura que se ve bastante bonita bastante bonita y bueno arriba pone world of nintendo y tan lo típico con varios personajes el sello de de que de calidad de nintendo lechuga de que un juego de un juguete oficial le eche bueno aquí tenemos a varios personajes tenemos a mario tenemos a mario por un lado al link que ya lo tengo la planta piraña el pigment azul el vilvala que de verdad que mola tetra el nichi y yo sí y yo sí y yo sí y bueno y una figura coleccionable y ya está ya está no dice no hay más en esta caja no hay más que decir así que voy a ir voy a abrirle voy a sacar el muñequito hoy y después la caja la tira así que no me importa cargármela vamos a sacar la tetra y mira tiene una base tiene una base muy interesante pues mejor igual como mola podemos ver la cabeza podemos ver la mano supongo la mano si se mueve la mano mueve la mano sí está en plan hay que te está como hay que te hago así con la mano abierta y este brazo también lo puedo ver si está en plan guau 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 mira mi músculo mira mi músculo mira soy todo musculosa mira mira y nada más se puede girar la cabeza las manos y ya está a ver cómo se mantiene en pie se mantiene regular se mantiene regular en pie lo cual pues me y voy a ver el de este tú un pequeño es un pequeño solamente un pequeño soporte para el muñeco aquí así sería el personaje hay que le dé la luz de la mañana está bastante mono voy a coger a tú link y tú link no tiene no yo no venía base tenemos por un lado a al gran gran hondo pero yo ya mismo habrá una animación stop motion no veréis o sí y por otra la tenemos a tú link que tú es un payaso y no no se mantiene en pie sabes es como es muy difícil conseguir que se mantenga en pie si os fijáis tiene tiene los pies muy raros si la cámara quiere enfocar y tal tiene unos pies muy raros lo veis que es raro de narices es raro de narices pero bueno y no se pone de pie tío no quiero ponerse de pie así que lo tengo lo que hago es apoyarlo y que se mata apoyarlo con una pared o con un tipo así que lo voy a apoyar con este y así ya no se me cae mira el link ganando esta contactente diciendo sabemos que tienes la fuerza de la sabiduría ay 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 yo no tengo nada soy inocente y que guay ya tengo las tres figuritas y no sé Es gracioso, es bonito completar una pequeña colección Qué guay, cómo mola Cómo mola, sí Voy a ponerle la mano Voy a ponerle la mano así Y mira lo que hago Uy, que se mata Y bueno Voy a aprovechar también para deciros que Ya no va a haber más vídeos Porque ya tengo que empezar a estudiar con los exámenes Y este viernes no habrá vídeo Así que Ya como dije en un vídeo En un vídeo informativo de hace unas semanas O así, que no sé si al final Lo acabé diciendo, pero bueno Que en febrero no va a haber vídeos porque Voy a estar de exámenes y tal Y que bueno Y que es de base del último vídeo Que va a haber en el canal Para antes de febrero Porque ya en febrero no va a haber ninguno Hasta que acaben los exámenes Por supuesto Eres muy sensual Oh, 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 oh Guapo Y bueno Y eso Eso es todo Que no va a haber ningún vídeo y tal Y Y que bueno Pero a ver si habrá Pero cuando vuelva a acabar los exámenes Volverán a haber vídeos normales Tranquilos Eso en esta etapa de estas Tres semanas que vienen Que no va a haber vídeo alguno Ni siquiera de A Link to the Past Así que Así que Pues nada Pues deciros que Que Yo que sé Que eso Que Que El 21 de febrero Habrá vídeo especial Del 30 de emisor De la sala de la misma celda Y eso no os lo podéis perder Así que ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué os he visto? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Le estaba enseñando a A besarme en la nariz Es cierto Quiero la trifuerza Dame la trifuerza ¿Dónde está la trifuerza? ¿Dónde está la trifuerza? ¿Dónde está? Sé que lo sabes Sé que lo sabes Dímelo ¿Dónde está la trifuerza? ¿Dónde está la trifuerza? Maldita Y bueno Después de haber atado A Ganondorf Con mis auriculares Porque se ha vuelto loco Me despedí el vídeo ya El unboxing ya Con mis auriculares De siempre Pero Ganondorf Castigado Mira es que está ahí Mira el castigado No vuelvas a hacer eso Nunca más Y bueno Esto ha sido todo Espero que os haya gustado No olvidéis darle un me gusta Uy espérate Se me ha olvidado mi saludo Y bueno Esto ha sido todo Espero que os haya gustado No olvidéis darle un me gusta Y compartirlo en vuestras redes sociales Suscríbete al reino sagrado Para ver más vídeos celeros Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Está caído Está caído Yo te ayudo Y nos ha dado un motel 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 Y nos ha dado un motel